Bienvenidos al videopodcast de Campeones en Construcción. Somos Ariel Isabreu y Pedro Osorio. Y nuestro principal protagonista eres tú. Te invitamos a compartir con nosotros la pasión por correr y el deporte. A través de experiencias, curiosidades e información de utilidad. Para motivarte a que cada día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, bienvenidos campeones. Sean todos a este nuevo episodio de Campeones en Construcción. Estamos en la temporada 4 y hoy tenemos una historia. Bueno, esto es una historia súper especial. Una invitada que nos va a transmitir muchísima motivación. Sobre todo un ejemplo a seguir porque hoy vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de atletismo. Vamos a hablar de victorias. Porque es una corazón... Ya me iba a enredar yo presentando el tema. Lo que pasa es que es algo tan importante y refleja para mí un contenido emocional tan fuerte. Que creo que hasta presentando el título me enreda un poquito. Pero vamos a hablar con Susana Rodríguez. Ella es atleta máster de la Selección Española de Atletismo. Tiene récords tanto como atleta máster como también atleta de corazón trasplantado. Porque es una atleta con corazón trasplantado. Y el episodio de hoy se llama Latidos de Victoria. Vamos a estar hablando con Susana Rodríguez. Bienvenida a Campeones en Construcción. Y además del atletismo, las victorias, vamos a estar hablando con un contenido un poco personal. Y temas de tu carácter humano y todo lo que envuelve tu historia personal, Susana. Así que nada, bienvenida a Campeones en Construcción. Muchísimas gracias por invitarme y la verdad que gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Me ha encantado el título porque dice mucho de mi historia. Tengo ganas de contarla porque es verdad que yo hago muchas entrevistas a temas deportivos. Pero nunca se me había dado el caso, bueno, la segunda vez esta, que pueda desnudarme y contar realmente la historia de un principio. También para que todo el mundo conozca un poco de mi actuación muchas veces cuando estoy compitiendo y de lo sentimental que puedo llegar a hacer en muchos momentos de las carreras y de las competiciones. Susana, para quienes no te conocen, a través del podcast, nos escuchan aquí en España, nos escuchan en Venezuela, en Latinoamérica, en Miami, la gente de habla hispana. Preséntate un poquito, ¿quién es Susana? Si tuvieras que presentarte, hablar un poco de ti, háblanos un poquito, ¿cómo te autodefinirías? Mira, soy Susana Rodríguez, nací en Ronda, soy de Málaga, soy andaluza, soy una mujer que me considero una persona fuerte, pero es cierto que en un momento de mi vida me puse enferma sin tener un diagnóstico claro, me dieron dos meses de vida. Entonces ahí empezó una carrera, sabiendo yo que tenía un 99% de muerte segura, porque un trasplante de corazón de un código cero, ya que yo llegué al hospital muy mal, después de cuatro años sin saber un diagnóstico claro, llegué bastante afectada y me dijeron eso, te damos dos meses de vida y vamos a hacer un código cero. Yo no podía morir, porque yo tengo muchísimo que luchar y tenía un hijo y tengo un hijo y eso me motivó a seguir adelante, a vivir, a luchar y la verdad que hasta aquí que soy atleta, soy velocista, corro cortas distancias porque claro, la anatomía de mi corazón es de un niño de 12 años y no puedo hacer fondo, pero estoy contenta con lo que hago y siempre es importante el que la gente sepa lo que sucede cuando te trasplantas y después de un trasplante. Y cuando te pensaste, o sea, creo que cuando hemos conversado fuera de aquí del podcast y del programa, que estuvimos hablando del atletismo, de todo lo que representa para nosotros como deporte, cómo nos cambia la vida, tú llegaste a pensar en alguna manera o de alguna forma antes de hacerlo, cómo podía llegar a influir en ti el atletismo, tú llegaste a medir esa dimensión, ¿cómo lo veías? Yo lo primero que quiero decir es que el ser humano no sabe la fortaleza que tiene realmente, nosotros somos fuertes de naturaleza, nosotros no lo sabemos, yo no lo sabía, yo jamás en la vida podía pensar que pudiera correr, eso para mí quedaba muy lejano, porque yo era una persona que tenía muchísima limitación, yo me acuerdo de pequeña hacer una carrera y asfixiarme, ahogarme, no podía hacerla, cuando luego entendí que lo que tenía era una miocardiopatía. Me puse fuerte, ¿y qué pasó? Pues que yo, todas las cosas negativas, como era por ejemplo el saber que me iba a morir, luchar contra la muerte, lo transformo a positivo y hoy en día la verdad que lucho por la vida diaria, porque es una cosa que nos persigue muchísimo, lucho día a día para seguir viviendo con lo que conlleva un trasplante, que es muy duro, y seguir viva y seguir viviendo, seguir con los míos y disfrutando con lo que hago. Sí, también conversamos, Susana, que a veces la gente, hay gente que lo tiene todo y no sabe valorar la vida, ¿tú crees que esto te ha enseñado a ti a valorar tu día a día? ¿Qué le dirías tú a esa gente que ve que le pasa la vida y que a veces no invierten el tiempo en cosas positivas, en sumar para ellos como personas y para la gente que está a su alrededor? La gente vive sin pensar que se puede morir y eso es un fallo, porque la gente todo lo deja para otro día, vamos a hacer esto, no, lo dejamos para mañana, hacemos un viaje, no, dentro de unos años y no somos conscientes de que la vida te hace así y te dice, no, hasta aquí. Pero es que te dice hasta aquí y es hasta aquí. A mí la verdad que me pegó una sacudida grande, veo la vida de otra manera y yo vivo la vida intensamente. Puede sonar un poco egoísta o no, pero yo, a mí la vida lo que me ha enseñado es que la vida a mí se me puede acabar, a todos. Pero un trasplantado se puede acabar mucho antes porque un recorrido de una persona trasplantada antes era 12 años y ahora duramos unos 20 o 21. Yo tengo los récords y quiero hacer el récord en mujer trasplantada, pero sí que es verdad que soy consciente de que la muerte la tengo cerca, que la tengo que luchar diariamente, que tengo muchas cosas todavía por las que luchar y quiero seguir viviendo. Me faltará vida para vivir la vida. Sabes que cuando hablábamos también comentábamos de la fortaleza que sacamos y del nivel de tolerancia al dolor. ¿Tú crees que nos convertimos en más? Los atletas tenemos una capacidad de asumir el dolor de una manera diferente a la gente que no hace deporte como nosotros. Totalmente, totalmente. Los atletas tenemos, estamos hechas de otra patza, pero no los atletas sino los deportistas. Luego también sé lo que hemos unido antes con la pregunta anterior. Si además lo suma con personas que hemos vivido un riesgo de muerte, todavía lo vivimos con más intensidad. Es como, sabemos que somos productos perecederos y que se nos puede acabar. Pero mientras está, lo estamos viviendo intensamente y a la máxima potencia, la verdad. ¿Y la motivación, Susana? ¿Qué te motivó a ti a, sabes, porque quizás sufriste ese momento en tu vida donde te diagnosticaron de la condición que tienes? Tú dijiste, bueno, quizás se me apaga todo en la vida, pero algo te dio a ti por correr. ¿Qué te hizo, qué te motivó para, para decir? Mira, y sabiendo que correr el corazón va millón, ¿sabes? Un velocista tiene el ritmo cardíaco explosivo. ¿Cómo...? La verdad fue una asociación que se puso en contacto conmigo, que es, y aprovecho para decirla, que es Deporte de Transplante España, que ayuda a muchísimas personas que están trasplantadas. Se puso en contacto conmigo para representar a España en unos Juegos Mundiales. Y ahí conocía, no voy a decir mi salvador, porque no es mi salvador, pero sí es una persona muy importante para mí, que es Paco Montesinos, que me ayudó a ser lo que actualmente soy hoy en día. Él ha sacado de mí mi mejor versión, él lucha día a día con muchos atletas, y entre uno de ellas soy yo, y hoy en día le debo la vida. Él quiso que yo estuviese en esos Juegos Mundiales de Transplantado, pero me llevó a lo más alto, porque empezamos a competir, empecé a ser campeón Andalucía, y cada vez más, él es mi mentor, y yo le tengo muchísimo cariño. Es mi padre deportivo, realmente. Bueno, aprovecharía y enviarle un saludo especial, que seguro, cuando Paco vea este episodio... Paco, sabes que para mí eres una persona sumamente importante. Sé que tienes la parte personal y la parte deportiva. Personalmente, tú sabes que te quiero un montón, y deportivamente, gracias por ayudarme, y gracias por hacer de mí lo que has hecho una persona con humildad y teniendo los pies en la tierra. Gracias. ¿Y qué representa para ti el atletismo? Si tuvieras que definirlo, que decir, mira, mi vida personal representa esto, ¿qué sería? El atletismo para mí es mi vía de escape para momentos de dolor, para momentos que yo tengo situaciones personales, sobre todo, porque es verdad que no se me olvida nunca jamás en la vida que estoy trasplantada, porque es algo que me persigue a diario, entonces, es como, allí se me olvida todo, tengo a mis compañeros. No me hago a la idea de levantarme una mañana y no estar, porque ya no es la competición, es el entreno. Yo no me hago la idea de no estar con mis compañeros o de estar con mi entrenador. Es algo que yo tengo diariamente, para mí es, me da vida. Es algo que me hace sentirme que estoy, que estoy. Y luego hay otra cosa importante, y es que me hace normal. A mí el atletismo, está feo lo que voy a decir, o puede sonar un poco, a mí me normaliza el tú a tú y competir con personas que son campeonas mundiales. A mí me hace normal. Y que a mí me haga normal esto, eso me da mucha vida, porque yo soy normal y me normaliza. Campeones, aprovecho en hacer esta pausa para presentarles a nuestro colaborador especial en Madrid, Helvética Studios. Si quieres un producto audiovisual de calidad, si quieres un podcast de calidad con equipos, bueno, a número uno, no dudes en contactarles a ellos a través de su página web, el grupo helvetica.es, o de sus redes sociales en Instagram, arroba helvetica.estudio. Diles que vienes de parte de nosotros, de Campeones en Construcción, y bueno, decidete para que hagas un podcast de calidad, así como el que hacemos aquí en Campeones en Construcción. Susana, es que, para aclararle a la gente que nos está escuchando, tienes una condición especial. Tú estarías calificada, evidentemente, para competir en la categoría de atletas trasplantados, pero decirle a la gente que Susana no solo, o sea, su objetivo principal es competir en la categoría máster general, donde compiten atletas que no tienen una condición especial de trasplantados, y que para, yo creo que eso es totalmente resaltante, y es algo, o sea, yo, cuando hablamos tú y yo la primera vez, yo decía, yo que a veces me quejo de cosas, yo que a veces no tengo una condición de salud, no tengo un impedimento, habrá mucha gente como yo, y a veces nos ponemos tantos peros y tantas cosas, verte a ti con esa condición, que a nivel física es una condición especial, y verte que tú, sin límites, vas y compites en la categoría normal de... La palabra normal no me gusta utilizarla, porque creo que tanto tú como yo somos normales, pero es una categoría donde estamos los atletas que no tenemos una condición de salud diferente, Entonces, verte a ti allí, para mí eso es impresionante. ¿Cómo lo ves tú? Realmente, la gente no es consciente que tener un trasplante de corazón es verdad que tenemos una minusvalía. Yo tengo una minusvalía pues porque nosotros, yo no solo tengo el trasplante, yo tengo derivado a ello un tratamiento muy agresivo, como son inmunosupresores, y luego también yo tengo hipertensión pulmonar, tengo una osteoporosis derivada de lo que es el tratamiento en sí, o sea, tenemos muchísimas cositas, pero me da cosa competir con personas que están... Yo tengo el récord de los campeonatos de trasplantados, pero no quería competir con ellos porque sé que esas personas han estado durante mucho tiempo entrenando para conseguir el oro, y yo, aunque estoy también trasplantada, pero es verdad que yo estoy compitiendo a niveles más altos porque, sinceramente, lo que digo, ellas, en las mismas pistas, hacen que yo me sienta, que no nos gusta usar la palabra con mi minusvalía, me hacen que me sienta normal. Entonces, me gusta competir con ellas y ese legado de dejar de que estoy trasplantada, pero puedo hacer una vida normal, eso es importante y eso debe de saber la gente. La gente debe saber que yo tengo un trasplante, pero también debe de saber que con esa limitación yo puedo hacer una vida normal. Que en los hospitales la gente se muere, que la gente se va, que la gente está esperando órganos. Es verdad que somos pioneros en España en donaciones, pero es verdad que de esto la gente se muere y hay que donar, hay que regalar vida porque muchos como nosotros nos habéis dado la vida, a mí me han dado la vida. Entonces, no hay cosa más generosa que eso. Sabes que nosotros, en Campeones de Construcción, uno de los mensajes que tratamos de transmitir a la gente que nos escucha y a la comunidad en general es que el deporte es vida, el deporte es un vehículo para mejorar tu condición de salud. El concepto de Campeones de Construcción no se refiere solo, a veces alguien lo verá y a lo mejor la primera presentación te hace pensar de que estamos hablando de algo elitesco, algo de campeones, tal, pero para nosotros Campeón es todo aquel que sale día a día a tratar de hacer algo mejor por sí mismo, por su salud. Si no corres y tienes una vida sedentaria, sale y es algo por tu vida. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que se ponen y se autobloquean ellas mismas, que no tienen impedimentos, sino quizás el impedimento es mental y no físico por una condición de salud? ¿Qué les dirías tú o qué les recomendarías para que salgan reflejados en ti a hacer deporte? Yo le diría que la limitación es siempre mental. Nosotros podemos conseguir todo lo que queramos porque es que eso está en la mente. Es verdad que a lo mejor puedes tener algo físico o que no te permita hacerlo, pero que tú estés en casa porque tengas miedo, no. Yo lo que tengo miedo realmente es estar en casa, quedarme en casa y no hacer deporte. El deporte es algo que da salud, que da vida, que te sientes bien contigo misma, que te sientes realizada como persona. ¿Habrá algo más bonito que eso? Sí, sí. Yo creo que el mensaje está claro y la gente que te vea a ti y vea todo lo que tú haces, lo que has logrado, yo creo que eres un estímulo para que esa gente salga a hacer deporte mañana mismo. Así que no pierdan el tiempo y hagan un cambio de vida, hagan un cambio positivo, ¿verdad? Totalmente. No solo por nosotros, sino por los que están a nuestro alrededor. Por el entorno, por el entorno. Susana, hay algo súper importante porque estábamos hablando contigo en el camino a venir aquí sobre el tema de los nervios, el corazón, la velocidad. ¿Tuviste algún miedo en algún momento? Explica un poquito cómo funciona el corazón de un velocista y en tu caso personal, si eso te representa para ti algún tipo de temor, ¿no? Nosotros cuando nos ponen, viene el injerto, nos van a poner el trasplante, pues normal, pues viene cortado, lo que es el tema nervioso, pues eso viene cortado. Eso te lo ponen a ti, te lo injertan, te lo ponen y tal, pero tú no tienes esa chispa. Entonces, claro, por eso no se da en el caso mundial que haya personas trasplantadas de corazón que hagan el sprint o velocidad corta, porque es imposible. Porque, claro, al no tener eso, es como la chispa que te da a la hora de salir. Claro, los primeros cinco metros es imposible, lo tienes que hacer a lo mejor mecánicamente mental, que es lo que entrenamos mucho. Pero que sí que es verdad que yo no tengo esos nervios para hacer la velocidad y quizás ese sea el motivo de que no haya ningún trasplantado de corazón que haga velocidad. ¿Tus mejores tiempos hasta ahora, cuáles son? Yo tengo 13,44 segundos en el 100, 28,41 en el 200 y 8,6 en el 60. Wow, esos son tiempos importantes y bueno, ahí está, que, ¿sabes? A veces los límites nos los ponemos en la cabeza. Yo también lo conversábamos que quizás yo te diga, bueno, ¿hay límites humanos? Sí, lógicamente, somos personas, tenemos una naturaleza como personas. Quizás yo te digo, yo quiero romper el récord de Kipchoe en el maratón y obviamente no lo voy a lograr, pero quizás metas realizables que están dentro de nuestras posibilidades, a veces por la cabeza no las logramos. Totalmente. Y los límites están allí, ¿verdad? La cabeza, sí. Y tú, hablando de límites, en algún momento por tema de dificultades, cosas que te hayan sucedido en el camino, porque no todo debe haber sido logros, no todo son rosas, también quizás en ese camino han habido espinas, ¿tú en algún momento pensaste en tirar la toalla o que no ibas a lograr las cosas que has podido lograr hasta ahora en el atletismo? Yo tirar la toalla no me puedo permitir el lujo de hacerlo nunca. Lo primero porque realmente no somos conscientes, pero yo sé que lo que yo hago me lo llevo a mi vida personal. Si yo no fuera capaz de terminar o hacer mis entrenos, mis competiciones y demás, yo pienso que mañana si pudiera hacer un vitrasplante o tuviese alguien que operarse y no lucháramos, realmente yo esto me lo llevo a mi vida personal y privada. A ver, si yo tiro la toalla aquí, mañana la voy a tirar en otra cosa y no podemos permitirnos el lujo. Nosotros debemos de luchar siempre bajo toda la dificultad y tenemos que tener la capacidad de las cosas negativas que son muchas, como en mi caso fue el saber que me iba a morir y algo que me persigue diariamente que es eso, el reconvertirlo en positivo y decir estoy viva. Entonces, estoy viva. Como vivo voy a disfrutar al máximo, no me permito el lujo de tirar la toalla, nunca. Eso es súper importante, jamás en la vida, yo creo que siempre hay que tratar de, no voy a decir yo que quizás en algún momento no nos pasen pensamientos negativos en la vida, pero yo creo que asumir una actitud positiva ante las dificultades y yo creo que el tema de ser atletas nos hace más fuertes, ¿verdad? Ante las dificultades. Sí, hace muchísimo más fuerte porque es como que, no sé, yo ya, yo es que sinceramente cuando me hablan de tirar la toalla yo lo asimilo a desistir de las cosas, entonces hay frases y palabras que no deberíamos de usar, que tendríamos que buscarla para saber el significado pero no usarlas. La única toalla que tiraríamos Yo la del baño, la de la playa, la de la playa. Es lo que te iba a decir cuando en verano vayamos a la playa. Así es. La tiramos para tomar sol. La de la playa. Saludos campeones, aprovechamos esta pausa para anunciarles a nuestro colaborador especial Sport Market. En Sport Market encontrarás las mejores marcas deportivas que te acompañarán a construir tu mejor versión. Encuentra sus tiendas en Venezuela, síguelos a través www.s-sportmarket.be donde descubrirás todo lo que tienen para ti. Sigan disfrutando de esta programación y ya saben Seguimos Construyendo Campeones Susana, aquí veo muchas medallas. Yo estábamos hablando contigo. Yo sé que tú eres una persona con un no porque te conozca, no porque me agrade, no porque quiera quedar contigo bien ni con el público que nos ve, sino que sé que tú le das menos valor a que esto es un oro un oro, un oro, un bronce, una plata sino a todo lo que esto representa si te dijera cuál para ti ha sido el mayor logro que hayas tenido en lo personal y como atleta en el atletismo a hoy, al día de hoy, ¿qué sería? En lo personal, sobrevivir la vida me ha hecho ser una superviviente yo tenía que luchar como he dicho antes y es lo que hago diariamente entonces en lo personal he ganado eso el no tirar la toalla el vivir, el luchar y eso es duro, enfrentarte a una enfermedad sabiendo que es terminal aunque tenga un trasplante, es duro como atleta hay que dejar un legado y el legado es importante y es que con una vida prestada podemos hacer una vida totalmente normal y yo lo estoy demostrando el tema de las medallas son muy bonitas el oro perfecto y tal pero no quiero darle hoy el valor este yo le quiero dar hoy el valor a la persona del tú a tú de contar lo que estoy contando y de verdad que quiero que llegue el mensaje quiero que la gente que está en casa que no hace deporte que no sé que si yo puedo hacerlo ellos también pueden así que se pongan las pilas y que se puede ganar mucho tanto lo personal como deportista y bueno yo sé que no lo quieres hacer pero yo lo voy a hacer por ti porque quiero que la gente también sepa tus logros si falta alguno me corrige y si hay alguno que falte lo mencionas pero sé que has tenido récord del mundo en 100 metros 200 metros en la categoría trasplantados ¿no? sí tuve el récord en Australia en Australia sí no quería porque la verdad no quería porque tengo un poco más de nivel a la hora de competir a nivel de personas como de bueno personas que han sido campeonas del mundo y gente olímpica no quería pero bueno lo hicimos y también estuve en mis marcas y muy contenta sobre todo de relacionarme con ellos porque el estar con ellos también pues al final como que ellos valoraron también mucho el estar trasplantados de corazón y conseguir esto claro porque es verdad que la gente es como que no es consciente de lo que es un trasplante es como ya tiene un corazón vale sí tengo un corazón pero tengo dificultades día a día pero ellos supieron entonces el estar con ellos me hizo grande aquí están estas del mundo de categoría de trasplantadas luego tienes récord de España también tengo la soy campeona de España en 100 subcampeona de 200 tercera en vallas yo soy vallista me encanta siempre me ha parecido súper difícil ¿sabes? porque ir a una velocidad y además saltar un obstáculo tercera de Europa en 60 pistas cubiertas subcampeonas y luego subcampeona del mundo en Torun en relevo sí contenta y pronto este año 2024 hay objetivos ¿no? sí vamos yo mi propósito era marzo que tengo un campeonato de Europa porque he estado luchando por ello y luego el de Gothenburg que es en verano que es el mundial que quiero ir también son los proyectos que tengo a ver si nos vemos allí yo voy a hacer todo lo posible por ir también porque a ver si estoy en buen nivel para seguro que sí allí nos veremos ya sabe que está en la mente y hay que lucharlo y ahí lo celebraremos ya verás mira y tú crees en las casualidades de la vida esto salió fuera del guión porque no estaba en el guión original esto es algo yo sí creo las casualidades de la vida porque si no hoy tú y yo no estaremos aquí grabando sabes que yo lo siento de corazón yo cuando conversamos la primera vez cuando intercambiamos ciertas cosas de vida que te han sucedido tu manera de ver las cosas y yo creo que esta posibilidad de transmitir un mensaje yo creo que nada en la vida es casual y creo que tanto tú como yo hoy en día somos a través de esta bueno de este medio de esta manera de comunicar un medio para llevar un mensaje a todos los demás que ojalá que sea un legado que quede y sea positivo para todos ojalá y si se consigue yo me iré a casa súper satisfecha de verdad yo también ya que estés aquí y estemos contando tu historia para mí es totalmente satisfactorio muchas gracias a mí también de contarla y Susana casualidades ahora cuando esto si no puede ser una casualidad porque cuando corremos sabes que mucha gente nos ve a nosotros como unos locos porque claro yo paso horas corriendo cuando preparo el fondo tú pasas muchas horas también aunque corres distancia corta y velocidad pero también pasas muchas horas corriendo y entrenando ¿qué piensas cuando corres? ¿pasa algo por tu cabeza? ¿tu mente va en blanco? mira mi cabeza pasa lo primero que pasa es el niño que me dio la vida yo sé que estoy trasplantada de un niño de 12 años no te preocupes vale la pena aquí y es válido que nos emocionemos porque somos humanos y es posible me dio la vida un niño de 12 años que por desgracia tuvo que morir y él dejó un legado importante que fue me dio el corazón ¿no? que yo lo lo cambio por amor él dejó aquí el amor todavía entonces es que fue todo muy simbólico a mí me hace el amor y yo con el amor lo transformo claro yo cuando cuando voy corriendo llego a meta la verdad me acuerdo muchísimo de él ¿no? de de dónde estará de la energía que tenía de su energía era joven 12 años lo que hubiese conseguido él también y no puedo evitar emocionarme la verdad entonces yo cuando llego a meta es como un cúmulo de sensaciones de estoy corriendo en parte también es por ti claro es como gracias ¿no? tuviste que morir yo nunca celebro ese día hay gente que me dice celebra la vida yo no puedo celebrar la vida cuando en otra casa están celebrando están llorando la muerte de un familiar sí que con generosidad me regaló a mí eso tan preciado entonces yo pienso en él pienso también en mi hermana Rocío porque mi hermana Rocío pasó por una enfermedad muy dura y si ella ha salido puedo hacerlo cualquiera y pienso en mi padre mi padre me dejó la genética yo estoy segura que si mi padre me viera ahora mismo lo que he conseguido estaría súper orgulloso y a veces lo hago por él porque él no pudo hacer el atletismo por circunstancias de la vida pero yo sé que él ojalá estuviera en la meta para recogerme y darme un abrazo que él esté orgulloso ya no es del trasplante sino de lo que he conseguido con mi dificultad y yo miro a la a la grada y ojalá estuviera eso pienso la verdad yo creo que que todos ellos están presentes Susana sabes que yo creo que de una forma u otra ellos nos están viendo ellos te están viendo te acompañan día a día y son parte de esa energía fuerte el niño de 12 años que va contigo también porque yo creo que es una pregunta muy personal pero yo creo que sabes que mucha gente que piensa en la gente trasplantada dicen el corazón es un órgano bastante personal y bastante no sé como como lo definiría yo en este aspecto pero debes de tener sensaciones cosas que que te conectan con esa persona que te conectan contigo misma y al final yo creo que que somos un anillo somos un un círculo y todos estamos unidos de una forma y eso eres el tú hoy presente y por eso es que este episodio hoy es tan bonito porque creo que es una muestra para que pongamos todo nuestro ser nuestra buena energía para vivir cada día a plenitud y tú creo que eres un gran ejemplo de esto yo por ellos que he dicho antes vivo pero tengo más motivos que vivir ¿sabes? el saber que alguien por bacho por ve tuvo que morir para darme la vida a mí es que es el regalo más bonito que yo he tenido en mi vida y tendré desde entonces yo para mí no tiene sentido lo material yo vivo y si tú necesitas algo yo voy a estar aquí pero no sólo para ti sino para quien lo necesite porque alguien en su vida fue tan humilde y generoso para regalarme a mí mi vida claro entonces para mí no tiene sentido lo material y la verdad que quiero aprovechar porque ojalá su familia me esté oyendo ahora que fueron los que de verdad tuvieron la última palabra de ser ese día tan humilde generoso de regalar la vida entonces yo de verdad quiero dar las gracias a su donante obviamente a su hijo pero siempre sobre toda la familia que tomó el último paso y decidió darme a mí el amor de su hijo que todavía está con nosotros pues un saludo muy especial y un abrazo fuerte para ellos y que bueno que sepan que él está contigo también y con todos y que cada victoria tuya también seguramente él esté donde esté la celebrará contigo y con todos nosotros viéndote triunfar y sobre todo superarte como persona ojalá claro que sí confía porque eso eso seguramente que es así mira Susana no te voy a preguntar había una pregunta que te iba a hacer sobre si había algo que no disfrutabas de correr pero creo que yo soy velocista velocidad me tiene loca es que me vuelve loca y es lo que he dicho ante lo negativo hay que transformarlo en positivo en positivo siempre eso es y los pinzapos sabes que cuando me escribiste el tema y me dijiste a mí y me pusiste el poema y me hablaste bueno aclararles a las personas que son los pinzapos me gustaría que tú explicaras un poquito porque trae su su tema y bueno y te lo dejo a ti para que para que esta idea surgió porque me hicieron en la federación de españa una entrevista me la hizo aurora pérez bueno y cuando acabó la entrevista fue muy emotiva también porque hablamos de lo personal con esta es la segunda entrevista que me hace pero este apartado se lo quiero dedicar a aurora muchas gracias por tu entrevista fue preciosa y ella acabó haciendo una referencia a los pinzapos los pinzapos es un árbol que existe en mi tierra en mi ciudad que están en la sierra de las niebres en ronda están en extinción son árboles muy robustos fuertes para la gente que no conoce la geografía española ronda es una dentro de Andalucía está en Málaga está en Málaga y como son una zona de montaña hay una zona donde están los pinzapales que se llaman de Grazalema los pinzapales de ronda que son unos árboles que están en extinción pero sí que es verdad que son árboles robustos fuertes son elegantes son árboles que no se dejan derrotar tan fácilmente son árboles que crecen tanto en en zonas buenas como en las más pedrosas son árboles que no se dejan derrumbar tan fácilmente entonces ella hizo con esa comparativa conmigo en la forma de ser actuar y como llevé mi enfermedad hasta hoy en día que sigo como ella dice ¿no? sigo siendo un pinzapo de mi zona indestructible así que la verdad fue una comparativa muy bonita que me hizo ella y muchas gracias Aurora pues me gusta mucho de verdad que aprendí un poco también yo no conocía los pinzapos a partir de hoy si tuviera mi jardín en casa trataría de buscar uno para sembrarlo te lo daría Susana voy a ir ahora con unas preguntas que son de respuesta rápida a ver que cómo vamos allí nada difícil nada y bueno te voy a preguntar por tu inspiración ¿qué te inspira a ti para salir y correr tu velocidad en pista y en tus campeonatos y en todo lo que haces como atleta? me inspira a mi entrenador mi entrenador que tiene 67 años y ha conseguido ser subcampeón de España con esa edad que tiene compite entrena y luego nos dedica su tiempo libre que es oro ya eso eso se valora mucho porque el tiempo que se invierte como como atleta como entrenador y al final el producto es lo mejor ver como cada uno de ustedes logra los objetivos ¿no? así que saludos para él sí oye ¿algún temor? sí caer mala y morirme lo temo es real es que no puedo decir lo contrario mi temor hoy en día es que yo empeore mi enfermedad y que me pudiera ir porque ahora mismo estoy en un momento muy bueno claro quiero seguir viviendo y disfrutando pero bueno si tiene que pasar pasará no importa es verdad que yo siempre nosotros tenemos un bitrasplante pero es verdad que también yo lo digo si hay un segundo trasplante y hay alguien que no ha podido tenerlo y yo ya he disfrutado durante X años yo quiero que se lo den a esa persona y le den la oportunidad a esa persona no pasaría nada pero el temor mío es empeorar y no poder seguir disfrutando la vida como la estoy disfrutando pero la mejor medicina para eso es levantarte todos los días con la actitud que te levantas tú que yo creo que con eso vences todos los temores totalmente y sales a tratar de hacer de lo imposible lo posible porque mira todo lo que logras ¿no? siempre lo negativo o lo positivo siempre eso es y algún sueño por cumplir algún sí quiero hacer el récord de España ya es un objetivo que me he marcado y quiero conseguirlo mi entrenador lo sabe y voy a por ello yo sé que lo vas bueno sé no porque no puedo ver el futuro pero estoy convencido de que vas a trabajar y el que trabaja con perseverancia y se lo pone y se lo propone al final quiero que digan el récord de España Susana Rodríguez entrenador Paco Montesino sería mi ilusión y así va a ser y un sueño bueno ya el sueño ya te lo pregunté ahora la familia respecto a la familia ¿qué significado y qué representa para ti la familia? es mi sostén digámoslo así ellos me sujetan ahora mismo estoy viviendo una época muy bonita con mi hijo tengo un nieto precioso disfruto del almacio y ahora mismo ellos era algo que era un atleta tiene que ser completo en muchas cosas y a mí me faltaba un poco lo familiar pero quiero decir a mi hijo que muchísimas gracias por estar ahí apoyarme en mi deporte gracias por haberme dado a ese nieto maravilloso que después del trasplante he podido disfrutar de él gracias 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 campeones en construcción Susana esta pregunta siempre se la hago a los invitados porque me gusta escuchar qué refleja para ellos el concepto de campeones en construcción es un canal donde realmente nos dais la oportunidad a las personas que hemos pasado por situaciones extremas como es mi caso el poder reflejar mi vida cómodamente con un profesional como tú un equipo tan bueno y no sé la verdad que me motiva el ver lo que estáis haciendo es un trabajo y de verdad te quiero dar la enhorabuena lo haces muy bien gracias a ti por estar aquí por darnos la confianza de poder presentar tu historia y de que tú te hayas decidido en hacerla llegar y transmitirla a todos los que conectan con nosotros a través de este medio así que gracias a ti siempre bueno siempre estaremos mutuamente agradecidos y yo creo que hacemos una energía tan fuerte que yo que estoy terminando una lesión por la que estuve pasando este año creo que esta entrevista me está motivando tanto que creo que mañana voy a salir a correr pero nada 30 kilometrillo ojalá vamos a ver construir tu mejor versión el equilibrio el equilibrio porque no se puede ser ganadora y luego en la casa hacer una cosa no es el equilibrio la paz mental el equilibrio que he cogido es la mejor versión de Susana sí el equilibrio y algún lugar del mundo donde quieras ir que no hayas ido o que quieras ir a correr donde no hayas ido a correr todavía mira aunque parezca ronda quiero competir en mi ciudad también quiero aprovechar para darle la gracia a la alcaldesa por lo bien que se está portando conmigo y lo que ha hecho con las pistas de semi arreglarlas pero gracias de verdad porque no sabe lo que a mí me ayuda en temas de lesiones entonces quiero dar la gracia a mi ayuntamiento a la señora alcaldesa por lo que está haciendo conmigo y me encantaría competir con mi ciudad en mi ciudad que estén allí mis amistades mi familia y competir allí es el único sitio donde tiene unas pistas que las están arreglando y demás pero sí que es verdad que me encantaría competir en mi ciudad siempre la ciudad de uno donde es la motivación que ojalá ojalá se cumpliera el sueño ojalá es como correr en casa ¿sabes? sí ojalá y Susana esto no está aquí escrito pero ¿sabes qué? se me ocurre porque veníamos hablando en el recorrido cuando veníamos para acá y estábamos hablando de las lesiones me comentaste la lesión que tuviste de la rotura del tendón del isquio ¿qué tan complicada es una lesión para uno como atleta y cómo haces tú para superarla mentalmente y físicamente? la lesión para mí fue muy dura porque yo solamente llevo un atletismo tres años y poca cosa porque he estado lesión a casi nueve meses entonces bueno justo en el mismo momento que soy tercera de Europa que tengo mis mejores marcas me hago una rotura una rotura que yo empeoré porque en vez de parar seguí corriendo en un relevo se lo debía a mis compañeras a Esther Cola a todas entonces se lo debía a ella pero ¿qué pasó? pues la verdad que a ciertas edades hay que tener mucho cuidado de no lesionarse porque se hace un parón de mucho tiempo donde luego se puede llegar a no tener las mejores marcas o quedarse en la misma marca temporalmente algo que por ejemplo a mí me gustaría seguir sumando medallas y sumando cosas que te puedes quedar estancada no ha sido mi caso pero yo lo he pasado mal porque veía que no me recuperaba y quería seguir luchando entonces es verdad que estoy de vuelta este año he conseguido nueve oros dos platas un bronce y dos récords pero sí hay que tener mucho cuidado con el tema de las lesiones y yo lo he llevado mal pero no pasa nada porque como hemos hablado antes que toda la limitación está en la cabeza pues ya sabes y vaya manera de regresar de una lesión con tanto ha sido muy buena y bueno voy a seguir voy a seguir vamos a poner el récord bueno Susana yo creo que estamos llegando este punto es el que menos me gusta a mí de todos los episodios siempre lo digo la gente que nos escucha decir ya que pesado Pedro que cada vez que llega a este punto repite lo mismo pero ya es prácticamente el punto de llegada de la entrevista no me gustaría terminar porque contigo de verdad quisiera estar aquí horas y horas pero bueno tenemos un tiempo y yo lo que quiero ahora que aproveches tú agradecerte yo quiero agradecerte por estar aquí por contar tu historia por la confianza porque esto además de un tema deportivo de tus logros como atleta del atletismo has hablado aquí cosas muy personales que se valoran que las agradecemos porque seguro que alguien está escuchando y este mensaje que tú les estás dando hoy a través de este medio les llegará y será un aporte para ellos estoy seguro ya verás que de alguna manera u otra vendrá algún mensaje que nos dirán oye aquella entrevista con Susana Rodríguez que escuchamos que vimos me aportó esto y eso es lo más bonito que hay aquí así que gracias por venir tengo que decirle a la gente que te siga que nos des tus redes sociales para que la gente te pueda seguir cuáles son tus redes sociales y también quiero decir puedo decir sí, sí, sí quiero decir luego al final al final quiero que despidas tú y dejo un mensaje final pues Susana Rodríguez Ruiz en mi Instagram ya le voy a dejar un mensaje después perfecto yo solo recordaré a la gente que bueno nos tiene les dejo las redes sociales de campeones en construcción canal de YouTube campeones en construcción en audio podcast en las plataformas a través de cualquiera de los proveedores de audio Spotify Apple Podcast Google Podcast campeones en construcción página web triple W lo digo a lo a lo venezolano porque todavía no me sale el www triple W campeones en construcción punto com y no sé se me olvida algo ¿verdad? no está todo completo así que bueno ahora sí la palabra es de Susana para que despida para que deje un mensaje de motivación de reflexión vale para todos mira yo quiero decir y me gustaría que tomara nota la gente que está hospitalizada las personas que están pasando por una mala situación que son muchas las personas que están ahora pues en momentos malos decir que detrás debajo o sea al final del túnel siempre hay luz siempre la cabeza es importante la función de sentirse activo de no quedar separado de no estar todo el rato pensando en lo que tengo o dejo de tener el encontrar no solamente ya en correr o hacer no cualquier tipo de deporte eso es importante pues para tener un poco la mente distraída temas deportivos y demás no hay limitación la limitación es mental tienes que luchar por un objetivo la palabra desistir no debe desistir nunca en nuestro vocabulario tirar la toalla tampoco hay que dejar un legado importante hay gente que se muere en los hospitales hay personas niños esperando órganos a nosotros nos dais vida a mí me habéis dado la vida y yo con esta vida voy al máximo y me gustaría también decir que si alguien se encuentra en alguna situación que no pueda salir que no se encuentre bien o que necesita que me hable en privado de verdad estoy dispuesta no me queda mucho tiempo libre porque tengo preparado una buena pretemporada pero estoy dispuesta de ayudar me dais el teléfono nos ponemos en contacto no tengo ningún problema en intentar motivaros daros ánimo que de todo se sale y nada más no tenemos nada que decir a eso bueno aquí ha nacido una gran amistad Susana ya sabes que el atletismo nos unió nos unió campeones de construcción y ahora en adelante sabes que aquí con nosotros también tienes una familia unos grandes amigos y bueno espero que podamos coincidir allá en el mundial que lo más probable que el destino no hay casualidad ya verás que en ronda tenéis vosotros vuestra casa también podéis venir cuando queráis os voy a enseñar los pinzapos claro que sí os va a encantar los pinzapales y ya está deciros que estoy encantadísima de haberos conocido es cierto que el destino siempre está para coincidir y la energía es muy buena por supuesto que nos vamos a ver en el mundial nos vamos a subir en el podio así será y lo vamos a disfrutar claro que sí bueno Susana gracias a todos los que han escuchado y visto este episodio que hemos titulado el día de hoy latidos de victoria con el camino épico de un atleta con corazón trasplantado yo creo que es un corazón un corazón muy potente y de hierro así que gracias a Susana gracias a todos ustedes gracias por sintonizarnos y bueno será hasta una próxima oportunidad por aquí en Campeones en Construcción Susana muchas gracias gracias por todo nos vemos pronto saludos saludos y hasta aquí el contenido que teníamos preparado para esta oportunidad ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales déjanos tus comentarios danos un like y comparte este contenido para que sí permitas que sigamos juntos construyendo campeones chau 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 chau